Música Midlatan Santiago 2015 es el evento de emprendimiento, innovación y tecnología más importante de Latinoamérica. Un espacio especialmente dedicado para las mentes inquietas que buscan creer y crear empresas de alcance global, donde importantes protagonistas, autores de las innovaciones más trascendentales del último tiempo, intercambian su experiencia y conocimiento para impulsar y potenciar el networking, la competitividad y todo lo relacionado al ecosistema del emprendimiento. Si crees en el poder de las grandes ideas o que en tus manos están las oportunidades de cambio, estás en el lugar indicado. Abre la mente y prepárate para un mundo de posibilidades, porque la Universidad Andrés Bello nuevamente te da la oportunidad de ser parte de Midlatan y compartir junto a las mentes creadoras de relevantes empresas a nivel mundial. Música 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 Voy a hacer una prueba en este control remoto ahora. Sí, funciona. Funciona entonces. Pensé que podía comenzar haciendo un par de preguntas. ¿Quién de acá quisiera convertirse en un emprendedor e iniciar una empresa? Son bastantes. Qué bueno. Hablé recientemente de una charla donde hice mi MBA en Berkeley y pregunté lo mismo. Y solo muy pocas personas levantaron sus manos. Así es que se ve bien esto. Parece que son dos tercios de personas. Así es que veo que hay muchos emprendedores que vienen a Chile. Y creo que Chile será el siguiente centro de los startups. En Sudamérica. La segunda pregunta es, ¿quién usa Shazam? ¿Y por qué no lo usan? Y mi siguiente objetivo es que hayan al menos cinco descargas de Shazam hoy. Hoy voy a hablar a partir de mi experiencia como iniciador de Shazam. Y les voy a contar que inicié esta empresa hace 15 años. Y la inicié con tres cofundadores más. Somos cuatro. Y yo soy el que tuvo la idea bastante loca y el nombre loco. Pero luego tenía que encontrar a alguien, un genio, que hiciera todo el trabajo de inventar la tecnología. Y él se lleva todo el crédito porque hizo que funcionara. Y he estado involucrado con la empresa desde ese entonces, desde que la empecé, en el año 2000, hace 15 años atrás. Y sigo involucrado en la junta directiva. Y nunca dejo de pensar de Shazam. Si salgo a correr, si voy a nadar, si parece que estoy pajaroneando en una reunión. Estoy pensando en Shazam. Porque crear un negocio es como jugar un juego de video. Uno trata de llegar al siguiente nivel y una vez que uno lo logra, uno trata de no morir hasta llegar al siguiente nivel. Y así sucesivamente. Ahora estamos en el nivel 15 de Shazam. Pero los niveles siguen aumentando. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a hablar acerca de un par de lecciones que aprendí cuando inicié Shazam. Una es que cuando uno piensa en una idea de negocios, uno puede tomarla con su propio negocio. Luego voy a hablar acerca del enfoque con un par de sugerencias en cuanto al enfoque que uno debe tomar al generar ese negocio. Y finalmente les voy a dar un par de sugerencias sobre la experiencia de vida que uno tiene al desarrollar ese negocio. Este es un ejemplo de por qué yo traté de centrarme en Shazam. Antes de Shazam, cuando escuchaba una canción, le preguntaba a la gente cómo se llamaba y luego la anotaba en una lista. Y tenía una lista de mis canciones favoritas. Y las encontraba en todos lados, en los cafés, en los bares, en las discoteques, en la radio, en la televisión. Y cada vez que escuchaba una canción que me gustaba, preguntaba, ¿saben cuál es el nombre de la canción? Y la agregaba a mi lista para poder hacer mi propia lista de canciones y luego escucharlas en casa. Pero era bastante problemático y esa fue una inspiración para mí para crear algo como Shazam. Y afortunadamente esto es algo que mucha gente necesita. Hoy Shazam por mes tiene 120 mil personas, millones de personas, perdón, que utilizan Shazam en todo el mundo y 6 millones de personas o más han descargado esta aplicación. Y luego hubo un, esto fue un problema para mucha gente. Lo que aprendí más adelante es que es muy importante cuando uno empieza a crear un negocio, es la forma de resolver un gran problema. Y este gran problema puede ser algo pequeño como el reconocimiento de música que afecta a muchas personas o bien puede ser algo grande que afecta a unas cuantas personas. Un gran problema podría ser como hacer que los hospitales sean más eficientes y eso puede afectar a miles de hospitales, pero sigue siendo un gran problema. Por lo tanto es importante resolver un gran problema y el motivo para esto es que si uno no lo hace, algo que afecta a muchas personas o que tiene un gran impacto en una menor cantidad de personas, uno va a tener un problema en términos de cómo generar grandes ingresos. Cuando trabajé en Google, el CEO de Google, Eric Schmidt, dijo una cita que me encantó. Dijo, los ingresos son la solución para todos los problemas conocidos. Y él no dijo que la tecnología era la solución de todos los problemas conocidos, ni tampoco que las personas inteligentes lo eran, sino que lo eran los ingresos. Y lo dijo porque si uno cuenta con ingresos, entonces uno puede contratar a personas inteligentes para desarrollar una gran tecnología y hacer lo excelente que hace Google. Pero nada de esto se puede hacer sin los ingresos suficientes y uno puede resolver algo excelente para pocas personas, pero sin obtener los ingresos necesarios para continuar invirtiendo y desarrollando este negocio a largo plazo. Lo siguiente que aprendí al seleccionar un negocio es algo que los apasione. Mientras hicimos lluvia de ideas, busqué conceptos para negocios que fueran viables. Por ejemplo, lentes de contacto en internet en ese momento. Pero luego pensé que tal vez no me motivaba tanto, no iba a despertarme todas las mañanas pensando, quiero que sea mucho más fácil comprar lentes de contacto en internet. Pero debido a que uno va a pasar tantas horas obsesionado en el desarrollo de su negocio, uno tiene que estar naturalmente motivado a hacerlo y disfrutarlo. Hay que hacer algo que sea importante para usted, por cualquier motivo que sea, pero tiene que ser algo que a usted le genere esa pasión. Cuando iniciamos Shazam, este es el teléfono más popular que ha habido en el 2002, el Nokia 3210. Y iniciamos Shazam cuando la gente todavía no toda tenía teléfono. Yo creo que dos tercios de las personas tenían y ahora casi todos tienen dos teléfonos. O por lo menos todos tienen uno. Una de las cosas que fue muy importante para Shazam es que tomamos una tendencia en alza. Y uno de los motivos por los que me gustaba el concepto de Shazam es que yo sabía que todo el mundo se estaba comprando un celular. Y cuando todos tuvieran un celular, la gente iba a querer hacer algo con él. Y sabíamos ya que podían mandar mensajes de textos o hacer llamadas, pero eso era todo lo que podían hacer. Pero yo sabía que la gente iba a querer hacer algo más. ¿Y qué iba a hacer eso? Es algo que teníamos que ver y algo que podían llevar a cualquier lado. Y la gente empezó a usarlos cada vez más, los teléfonos empezaron a mejorar cada vez más y todo se veía esplendoroso en el futuro de los teléfonos móviles. Por lo tanto, el éxito de Shazam se relacionó con una tendencia que era positiva y una muy buena tendencia. Creo que uno de los errores que cometen los emprendedores es tomar un problema que vaya contra las tendencias. Yo he habido negocios donde dicen, estamos resolviendo este problema, y uno piensa, bueno, en cinco años eso ya no va a ser un problema. Así que eso puede ser un gran desafío para uno como emprendedor, tomar algo que vaya en contra de las tendencias. Es mejor tomar algo que vaya con la tendencia. Y también es importante ir a la par de las últimas tendencias. Cuando lanzamos Shazam, íbamos unos tres años más adelantados de iTunes y de iPod. Estábamos bastante adelantados para nuestra época. No había un mercado para la música digital. La gente no compraba música digital. Y eso se iba a convertir en un gran motivo para utilizar Shazam y también de generar ingresos para Shazams. Hoy, Shazam vende tres millones de dólares en música a través de nuestra aplicación. Mientras estas tendencias surgían, era importante que Shazam fuera a la par con ellas e integrarse con lo mejor de lo mejor. Ahora Shazam está en el Apple Watch. Eso es lo último. Y siempre hay que ir a la par de las tendencias para que uno aborde las necesidades de sus usuarios. Y ahora voy a hablar acerca del enfoque que utilizamos para desarrollar un negocio. Una de las cosas importantes es que hay que tener altas expectativas. Yo siempre quise que Shazam fuera algo que utilizaran muchísimas personas. Algo que fuera importante para muchas personas porque todo el mundo va a tener un celular. A la mayor parte de la gente le encanta la música. Y pensé que mucha gente como yo no se sabe en el nombre de las canciones y a veces quieren saberlos. Por lo tanto, tuvimos mucha suerte de haber seguido con ese concepto por muchos años. Y les quiero decir que no fue un éxito instantáneo. De hecho, Shazam tuvo alrededor de nueve años de casi quiebra antes de que el App Store lo lanzara en 2008 en el iPhone. Así es que nosotros iniciamos la empresa en 2000 y el lanzamiento fue ocho años después en el App Store. Pero lo clave es que siempre teníamos nuestras expectativas fijadas en crear algo que fuera muy popular. Y cuando se dio el pie para hacer eso, nos dimos cuenta que podíamos hacerlo. Y estuvimos dentro de las aplicaciones más populares de iPhone hace unos años atrás. Así es que hay que tener altas expectativas y creo que eso es algo excelente que uno debe hacer cuando está generando un negocio. Otro de los asuntos importantes es que como emprendedor uno tiene muy poco tiempo y muy pocos recursos. Por lo tanto, es muy importante seleccionar bien lo que uno se va a centrar. Hoy Shazam no solamente está haciendo reconocimiento de música, sino que muchas cosas más. Hoy en Estados Unidos se puede utilizar, así es en Estados Unidos, espero que pronto sea en Chile. Uno puede ver en un cine las comerciales y puede ver la música en los cines y en los conciertos. Y eso ya va a venir aquí, aún no llega a este mercado, pero en Estados Unidos se puede utilizar en las tiendas de retail. Uno puede ir y decir, estoy en una tienda de retail, estoy con Shazam y uno puede obtener una oferta especial. Se puede utilizar también en la radio. Por lo tanto, Shazam está haciendo un negocio donde uno puede identificar con Shazam muchas experiencias distintas. Y veo que hay empresas que están tratando de hacer estas cosas para comenzar, y el problema al que se enfrentan es que no mucha gente quiere hacer estas cosas. Así es que los usuarios no se ven muy atraídos a estas cosas. El motivo por el cual Shazam ahora se está enfocando en eso es porque ya cuenta con una gran cantidad de usuarios y ya está descargado en muchos teléfonos. La clave de Shazam es que tomamos lo primero y nos enfocamos mucho en ese primer aspecto, y ese fue el primer producto que era el reconocimiento musical. Y ese es el que resulta más atractivo. Y tratamos de hacer todo esto, y si tratábamos de hacer todas estas cosas desde el punto de partida, no habríamos tenido el éxito que tenemos ahora. Otra de las cosas que veo entre los emprendedores móviles y de internet con éxito es que esto es a menudo lo que uno no lee en las historias de éxito de las historias. Pero la mayor parte de las empresas exitosas como parte de la innovación no inventan un gran producto, lo hacen sencillo y contratan a la gente. Y tienen formas de llegar a sus consumidores. Dropbox usa créditos de recomendación, Skype utiliza la lista de correos que tenía de los fundadores de Shazam, y muchos ejemplos. Hay viralidad, hay invitaciones, hay asociaciones, pero lo clave es que como emprendedor hay que ver cómo uno va a adquirir usuarios, porque sin usuarios no hay negocio. Y eso es un ingrediente muy importante para desarrollar un negocio exitoso. También creo que es muy importante seguir su visión. Hablamos de la pasión sobre el negocio. Junto con esta pasión, uno naturalmente va a tener una visión. Parte de mi visión para Shazam es que yo le iba a decir Shazam. Me encantaba ese nombre porque significaba cosas mágicas, que uno subiera su teléfono y por arte de magia todo llegaba a él. Y un capitalista de riesgo me podría decir, ¿qué significa este nombre Shazam? ¿Por qué no le pusiste identificador de música? ¿Cómo se llama esa canción? Algo que tuviera más significado. Y en ciertos casos, el director de marketing que contratamos me dijo que teníamos que cambiar el nombre. Pero yo no, yo pensé que esta era parte de mi visión, de que Shazam era una especie de magia. Y sentía que el nombre era perfecto, era parte de mi visión. Y tuve que luchar varias batallas para mantener este nombre. Y ahora la gente me dice que el nombre está bien con el producto. Así es que ustedes tienen que ceñirse a su visión. Como pueden ver en la mayor parte de los negocios exitosos, especialmente en el mundo de la tecnología, de internet, lo que hace, lo que lleva al éxito es la experiencia del cliente y la simplicidad. En Shazam, antes de Shazam estuve trabajando en Google y en Dropbox. Shazam, Google y Dropbox se han diferenciado en el mercado, proporcionando una experiencia del usuario fácil y rápida de usar. Y lo que permite esta simplicidad es una tecnología muy compleja en muchos casos. Pero es clave obsesionarse con esta experiencia del cliente. A veces, cuando alguien me dice que hay algo confuso, yo voy donde el equipo y trato de discutir con ellos para que esto se haga fácil. Estoy obsesionado con eso, pero eso a la larga tiene frutos, porque hace que todo sea más simple. Si volvemos a hablar de obsesión, en ciertos casos, la solución para desarrollar esta gran experiencia del usuario es muchas veces complicado. Es muy complicado generar una gran búsqueda y para Dropbox es muy complicado crear la sincronización de archivos que siempre funcione rápidamente. En el caso de Shazam fue bastante complicado hacer que funcionara el reconocimiento de música. Pero no importa lo difícil que sea, hay que seguir intentándolo y cada vez más para poder generar esa gran experiencia. Quería darles un ejemplo de los desafíos a los que nos enfrentamos cuando empezamos a desarrollar el programa de Shazam. Estas son las cosas que tuvimos que superar para generar el algoritmo de Shazam. El ruido, la compresión de voz, la cancelación de ruido, la variación de velocidad, la corrección del pitch, reverberación y muchos problemas computacionales, estadísticos, de escala. Y tuvimos que solucionar todos estos problemas al desarrollar el algoritmo de Shazam. Fue bastante difícil. Como ejemplo, voy a reproducir un poco de audio en la pantalla. Si pudiera mover el mouse, por favor. ¿Van a ver esto de audio? Ok. ¿Hay que subir el volumen? ¿Van a ver esto de audio en la pantalla? Voy a escuchar un clip de música de 10 segundos, 10 o 15 segundos. Y esta es la música limpia. Es la parte de una canción. Y luego de eso voy a reproducir el mismo clip. Pero ese clip es lo que nosotros escuchamos en Shazam cuando se identifica con un teléfono móvil. Les va a dar un sentido de lo difícil que fue para nosotros desarrollar este algoritmo. ¿Empecemos? Este es el clip musical. Este es el mismo, pero si bajamos un poco, aquí hay otro. Fue un problema difícil de solucionar. Por eso es que muchas personas que habían hecho un doctorado en MIT y en Stanford nos dijeron que era difícil. Y por eso es que fue tan difícil para nosotros ver súper bien los detalles. Ese es uno de los términos que utilizamos en Dropbox. La gente nos decía que era imposible. La mayor parte de la gente con doctorado hacían procesamiento de audio, trabajaban en laboratorios, trabajaban en centros de investigación. Nos decían que era imposible, pero seguimos intentándolo. Así es que creé esta lista de gente muy inteligente que tenían doctorados de Stanford y de MIT. Y de hecho la lista tenía unas 30 personas y me reuní con un profesor de Stanford y dijo, dígame los cinco más inteligentes. Aquí están, queremos hacer otro Shazam. Y afortunadamente, el número uno de la lista, Avery Wang, se unió a nosotros como cofundador de Shazam. Y tenía un doctorado en procesamiento de señales, un máster en estadística y matemáticas. Tenía todo lo necesario para desarrollar este algoritmo. Pero esta obsesión con ir más allá de los detalles nos permitió tener éxito en nuestro objetivo de inventar este algoritmo. Y finalmente, voy a hablar un poco de la experiencia mientras desarrollan su negocio. Una es que el motivo por el cual uno tiene pasión por un negocio es por el impacto que va a generar en las personas, los clientes de su negocio. Y creo que es importante disfrutar eso porque eso va a ser su recompensa. Ese es el primer artículo que salió cuando iniciamos Shazam en este teléfono fantástico en el 2002. Y la frase inicial es que yo era una persona distinta hace una semana atrás. Nunca había escuchado hablar de Shazam. Y para mí fue tan motivante ver eso como un artículo, ver que la gente reaccionaba de esa forma, incluso cuando era un servicio tan terrible en esos teléfonos, donde uno tomaba el teléfono, lo levantaba, se grababa el sonido y se enviaba por mensaje de texto. No podíamos hacer todo como mostrar las portadas de los álbumes, compartir con los amigos, pero aún así a la gente lo motivó y le generó algo. Para mí eso fue el combustible que dio pie a mi motivación para seguir intentándolo. Luego, para iniciar un negocio hay que seguir sus sueños. Para mí uno de mis sueños era vivir en Londres y de hecho mi parte favorita de Londres es el Soho. Así es que yo me fui de Estados Unidos para iniciar Shazam en Londres y encontramos mi primera oficina en el barrio de Soho, que me gustaba. Por lo tanto, hay que seguir los sueños que uno tiene en la vida junto con los sueños que uno tiene en el negocio. Y por último, también yo quería vivir el momento y vivir cada momento. Eso es tan importante en la experiencia del negocio. Esta es una imagen mía y de los otros cofundadores. Aquí estábamos en un viaje al Taj Mahal en India y mi amigo Diraj se estaba casando. Como cofundadores de Shazam, siempre tuvimos experiencias maravillosas, lo pasamos súper bien. Somos excelentes amigos hasta el día de hoy. Y las experiencias que teníamos, teníamos una regla al principio de Shazam, que si alguna vez teníamos una buena reunión con un operador móvil, y por buena reunión les quiero decir que me decían, vuelva y sigamos hablando, y vamos a celebrar yendo al pub más cercano. Son esas cosas pequeñas, esos viajes entretenidos que hicimos en nuestra experiencia, hicieron que iniciar una empresa se convirtiera en una experiencia de vida. Y finalmente, recuerden las historias. Van a haber muchas historias cuando empiecen una empresa. Unas van a ser bastante locas y no tengo el tiempo suficiente para contar de todas las divertidas y buenas que tuve en Shazam, tal vez la próxima vez. Pero tomen estas experiencias, estas historias, las cosas divertidas y extrañas que les pasen cuando estén comenzando. Y eso sería. Gracias. Mi pregunta es, ¿cuál crees que es la principal diferencia entre Shazam y Soundhound? Acá, ahí, tú. Me pueden decir si levanten la mano si usan Soundhound. Solo una persona debe de ver a alguien más. No tengan vergüenza, no sean tímidos. Venga a verme después de la presentación, por favor. Bueno, Shazam, como empresa, comenzó unos seis años antes de Soundhound. Estábamos bastante adelantados en el tiempo. 2009. Nosotros empezamos en 2000 y creo que Soundhound empezó como en el 2006. 2009. Ok, ¿estás seguro? No creo, porque el App Store se lanzó en el 2008 y ya eran parte de ella. Creo que empezaron un par de años antes que se iniciara el App Store. Creo que fue en el 2006, 2007, algo así. Pero bueno, comenzaron a hacer un reconocimiento de sonidos, de zumbidos, y nosotros agregamos esto. Pensamos que era algo novedoso, que la gente quería hacer muchas veces. Y siempre sentí que la competencia es lo mejor que uno le puede pasar. Ellos son el ejemplo perfecto. Siempre fueron la principal competencia para Shazam. Y lo que me gusta de tener competencia es que, de hecho, crea el miedo de que pueden ganar y se pueden llevar a todos los usuarios. Pero descubrí que es el mejor incentivo para que el equipo de gerencia de Shazam reaccionara, desarrollara mejores productos, incluyera más música en la lista de productos. Y les fue bastante bien por un tiempo, y lo utilizaba como ejemplo de por qué Shazam tenía que empezar a cambiar las cosas más rápidamente. La competencia es algo muy bueno. Es bastante parecido a Shazam, pero no es tan bueno. Gracias. ¿Cuándo identificó el momento en que usted había alcanzado el éxito? Y que era conveniente vender a la empresa. Yo diría que no hay una gran diferencia entre un startup y una empresa. De hecho, no sé dónde se dibuja este límite entre ellos. Cuando uno ya no sabe que, de hecho, Dropbox quiere un startup. Y no sé si hubo una línea muy clara que definiera estos límites. Pero yo diría que tal vez una forma de medir esto es cuando uno tiene los ingresos suficientes para hacerle sentir cómodo y pensar que uno va a poder seguir en el negocio por un tiempo. Y con el caso de Shazam fue varios años después de haber empezado la empresa, porque tuvimos bastantes problemas al comienzo. No sé si estoy respondiendo su pregunta porque no sé si la entendí muy bien. Haga otra pregunta. La pregunta es la siguiente. Bueno, esta es nuestra pregunta. ¿Ustedes su modelo de negocio al día de hoy en comparación a cómo era cuando iniciaron el proyecto? ¿Y cómo éste se articula con las estrategias o tácticas de comercialización que utilizaron en aquel tiempo en relación a lo que utilizaron en el presente? Sí. Sí. Ahora sí. Es una excelente pregunta porque la gente piensa en la innovación y en la tecnología. Pero también hay innovación y un modelo de negocios. Y Shazam definitivamente innovó en su modelo de negocios. Y varias veces, cuando recién partimos con Shazam, debido a las limitaciones del mundo en el que vivíamos, sin música digital, sin publicidad real en estos teléfonos antiguos y casi sin usuarios, cuando recién partió Shazam, nosotros cobrábamos cada vez que usted utilizaba Shazam, como cuando uno llamaba a la parte de consultas para preguntar por un número de teléfono, unos 50 centavos a un dólar cada vez que se utilizaba Shazam. Era la única forma en que podíamos generar ingresos. Ese fue el primer modelo de negocios de Shazam. El segundo era en los teléfonos que estaban con iPhone y Android que tenían estas aplicaciones. Teníamos un modelo de suscripción que cobraba tres dólares al mes por utilizar Shazam las veces que usted quisiera. Y luego, cuando el iPhone, los usuarios de iPhone y de Android se convirtieron en la mayoría de los usuarios de Shazam, teníamos dos nuevos modelos de negocio. Teníamos publicidad dentro de la aplicación de Shazam y vendíamos música. También vendíamos descargas en iTunes. Y eso se convirtieron en los modelos de negocio de Shazam. Ahora, el gran foco de atención para Shazam es continuar con estos, pero convertir a Shazam en una especie de Google, en el sentido de que, en el modelo de publicidad de Google, en el sentido de que, con la publicidad de Google, si uno ve una publicidad, puede hacer clic ahí y quien publicita le paga a uno por eso. Shazam está haciendo lo mismo para todas las publicidades sin conexión, ya sea en TV, radio. Estamos utilizando muchas tecnologías, no solamente reconocimiento de música, sino que Beacons, estamos utilizando marcas de agua que se utilizan en una revista. Entonces, Shazam se usa para muchas cosas y lo pueden ver ahí. Y la gente que hace publicidad le paga a Shazam para que estas cosas se conviertan en una experiencia móvil. Y ese es el nuevo modelo de negocio de Shazam. La respuesta es sí, el modelo de negocios ha cambiado. Y más importante aún, como negocio, uno debería siempre pensar en la innovación, no solamente de su tecnología y de sus productos, sino que también de su modelo de negocios. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!